Y ya nos ponemos en contacto con lo que va a suceder en el Mega Eléctrico de Gustavo Cerati. Pablo Bricker, ¿estás ahí? Hola chicas, ¿cómo les va? Hola amigos de Mega 98.3, bienvenidos. Es impresionante el marco del Roxy Club, un telón imponente color rojo que se abre y los primeros acordes para este ciclo que te ofrece la radio del puro rock nacional. Mucho celular, retractando, inmortalizando lo que será hoy una verdadera fiesta en Avenida Federico Lacrosse y Álvarez Tomás. Esto es Gustavo Cerati Mega Eléctrico y lo comenzás poco a poco a vivir a través de Mega 98.3. Aún no está Gustavo en el escenario, ¿eh? Están los músicos. Estoy acompañado por la señora madre que está muy cerca de mí. Estuve charloteando, después les voy a contar lo que me decía la señora. Divina, Lilian. Golmadísimo el Roxy, señores. Un público bastante variado, ¿eh? Mucha familia, mucho caballero solo, mucha lolita. Cerati que se hace esperar. Estoy impactado por lo renovado que esté este lugar, ¿eh? Increíble, mucha pantalla por todas partes para que el público no se pierda nada. Una estética diferente, hacía bocha que no entraba aquí al Roxy Club. Me perdí la reinauguración. Pero aquí estamos. Estamos a través de Mega 98.3 para todo el país, disfrutando de los primeros acordes de Gustavo Cerati Mega Eléctrico. En vivo y en directo para todo el país. También para los que nos escuchan en el exterior. Y allí aparece, señoras y señores. Escuchen el delirio de la gente. Gustavo Cerati Mega Eléctrico, botas. Una chaqueta muy particular. En el color negro, creo, ¿eh? Cerati, disfrútalo por Mega, amigo. No es una charla de computadora. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gustavo Cerati es mega, 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 mega es puro rock nacional Esto no es un invento Para pasar el rato No hay ningún artefacto Que sea visionario No hay ningún artefacto Ah, bueno, señores Hola a todos los megalómanos Y le da a la gente lo que la gente quiere, como siempre, Gustavo Cerati Esto es el mega eléctrico Que vivís por Mega 98.3 Quiero ser Lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así Como al fin de este viaje Préndeme Sácate Llévame A jugar con parlantes Y que más huele y la sonoridad Ponerá en ti Un espacio para celebrar Si el gusto es grande Si el gusto es grande Algo por el mes Este amor Es la mejor cara del poder Estás cansada de poner De dos la llaga Este tiempo llegó para dar A la bestia Todo acaba bloqueado Que tú hay que decir Con clínica Una estiria Hoy hagamos la excepción De rocer las lejas Tanto hambre Y sin satisfacción Una satisfacción Hoy hagamos la excepción De espirar la prueba Mi figura sería mejor que a ver, mejor que a ver Oh, nena, llévame a un lugar con parlantes Vas a ver Escuchas a Gustavo Cerati en el The Roxy Club Mecanismos de ilusión Todo el mundo verán Es impostor Hoy hagamos la excepción Eras de las reglas Tanto ha presido satisfacción Hoy hagamos la excepción Estirar la cuerda Mi figura sería mejor que a ver Mejor que a ver Oh Estirar la cuerda Es Mega 98.3 Estirar la cuerda 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 Esto es una bomba de tiempo, nena Y nadie sabe cómo detenerla Cómo detenerla Y ahora que los buitres sobrevuelan Nuestro cuerpo es todo niño que se tensa Que se tensa Cuento desde cero Ya sabemos cómo es Finalmente serás cero Amante Cuando quiero correr La tierra se abre Esto es una bomba de tiempo, nena Lo mismo que nos une hoy nos desintegra Nos desintegra De la escenografía Tal vez que serás cero Cuando quiero correr Solo quiero correr La tierra se abre Ceratín Megaeléctrico en directo desde el de Roxy Club Música 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 Me confundas, no sirve el récord Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible que el mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaba la necesidad No hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profunda Hasta que un día no vio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Trotando entre rechazos El mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer El mejor amanecer No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es que sé Es que sé Escuchás a Gustavo Cerati en The Roxy Club, vitisme puro rock nacional Es Mega 98.3 en una noche de lujo, amigos Un último día de marzo, uno de los últimos días de marzo que va a quedar en la memoria, en el archivo y en la historia de todos los que tenemos que ver con Mega 98.3 Una presentación muy esperada por todos nosotros y por ustedes Esto es Cerati Mega eléctrico No solo lo escuchás, lo vivís A través de Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional No solo lo escuchás, lo vivís 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 Viajes a la redención La luz no deja de pulsar La luz no deja de pulsar Creo en el amor Porque nunca estoy satisfecho Es mi salvaje corazón Llega justo a tiempo Llega justo a tiempo Llega justo a tiempo Tan cerca de desesperar Tan cerca de desesperar Lo que es salvar Que no es salvar mi corazón Los piscos no son descuento Llega justo a tiempo Llega justo a tiempo Llega justo a tiempo Llega justo a tiempo La luz no deja de pulsar 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 Mira, no te enojes, esta vez lo vi venir Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz Arrasando con la razón El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que conoces Haber cesado todo al revés El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Todo se mañó Y es mejor quedar sufriendo Pronto saldrá el sol Y algún daño recondremos Tendremos ver todo como soy Me quedo aquí La tinta no se cae Y en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía queda tanto por decir Tanto por decir Tanto por decir No me voy Me quedo aquí No me voy No me voy No me voy Desde The Roxy Club Cerati Megaeléctrico Y si no No aprendimos una lección Y si no No aprendimos una lección La fiesta del Roxy Club Con Gustavo Cerati Que estás viviendo a través De Mega 98.3 Es hermoso Cómo se ve acá Todo lo que es el público Estamos en un sitio privilegiado En lo que sería el VIP Para algunos Por lo general Los VIP son aburridos Pero este no Esta es la excepción Me quedo aquí Paso allí por Mega Hay más Cerati En la radio del puro rock nacional Estés donde estés Estás en The Roxy Club Gustavo Cerati Es Mega en vivo Bajo esta piel Estoy mudando Encendí un amanecer Que no para de crecer Que no para de crecer Con el sol de abril Y sin saber Y sin saber por qué Estoy sudando En esta fe Que no para de crecer 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 Tengo aquí el cristal en mis manos Ya soy todo un corazón Que no paran de crecer 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 El poder de nuestra fe Que no paran de crecer MQR MQR Serapim Mega Eléctrico Exclusivo Mega 98.3 MQR MQR Papeletas, ramos de flores Elementos que vuelan hacia el cuerpo Hacia la figura de Gustavo Cerati Hasta ahora Partes íntimas No O mejor dicho Indumentaria íntima No, aún no La gran Sandro no Escuchen el público amigos Nueve pantallas Estas perfectamente alineadas Perfectamente alineadas Que reproducen cuadro por cuadro Todo lo que ocurre Arriba de este escenario Maravillosa fiesta Maravillosa fiesta En el Roxy Club Para estas cosas imposibles Que se aproximan al aire de Mega Escenografía Escenografía emulando El arte de tapa De la última producción De Gustavo Cerati Y esto no se detiene No solo lo escuchás Lo vivís A través de Mega La radio del puro Rock nacional Si un amor Cayó del cielo No pregunto más En mis sueños Nunca pierdo La oportunidad Aunque a veces Se equivoquen No confundo más Voy a hacer Que mis cenizas Vuelvan al papel Siempre soy Yo paro de vencer Siempre soy Lo claro Es que lo son Siempre soy Sus paro de vencer No quiero hacer Cosas imposibles Que se escuchen Cosas imposibles Contrapers Las tentaciones La notación Del porvenir Es eternidad No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad Siempre soy No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad Siempre soy No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad 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 Papeletas, ramos de flores No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad La que vos querés escuchar por Mega 98.3 No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad No me hable de esperanzas vagas, persigo realidad No me hable de esperanzas, persigo realidad No me hable de esperanzas vagas, 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 persigo realidad Sos el paisaje más soñador Y sacudiste las más soledas tristezas Y lo escondiste cada vez que te he llamado Vamos a espacio para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Tu lago en el cielo es mi regalo Para olvidar lo que hiciste Sentir algo que nunca sentiste Y hacerte sentir algo que nunca sentiste Oh, yeah Oh, yeah Sos el teatro Sos el teatro Sos el teatro ¡Felicidad! 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 A girar como un error, hoy el oro está en mi piel Desperté, las ideas fueron más, puedo obviarlas y esperar Estoy detrás del corazón, moviéndolo lentamente Sigo detrás del corazón, moviéndolo lentamente Háblame No logré sobrevivir dentro del caparazón Y después, y después Un paseo Inmoral, noches de lo que brindan Estoy detrás del corazón, moviéndolo lentamente Sigo detrás del corazón, moviéndolo lentamente Te crees Como un gran inventor Y alguna vez, querrás saber la dirección Para volver al origen que al principio fue No logré sobrevivir dentro del caparazón No logré sobrevivir dentro del caparazón No logré sobrevivir dentro del caparazón ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jugo de Luna. Sí señor, jugo de Luna para seguir disfrutando de esta presentación por Mega 98.3. Gracias. 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 Vitisme puro rock nacional. Gracias. 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 Gracias.